súper receta para una botanita algo que picar antes de que esté nuestro platillo fuerte listo en la parrilla vamos a preparar unos esquites a la parrilla una receta que a mí me encantó en lo personal la verdad es que vale la pena probar denle suscribir a nuestro canal por ahí se muestra la burbuja en la parte inferior derecha le pueden dar clic ahí para ver el resto de nuestros vídeos como siempre tenemos los ingredientes al inicio del vídeo pueden agregar algunos ingredientes adicionales pueden poner más de alguno que les guste más y reducir algunos otros lo que vamos a hacer primero es vamos a colocar directamente los elotes sobre las brasas no vamos a quitar las hojas del elote esto nos va a ayudar a que el elote se cocine en el interior y que no se queme principalmente los granos vamos a tener un aspecto tostado en la parte exterior de los granos pero no se van a quemar y lo que vamos a hacer allí es estar pendientes para ir dando de vueltas a los elotes que se encuentran sobre las brasas ver que las hojas en la parte exterior se están quemando no tengamos miedo con lo que suceda en la parte interior las hojas van a proteger muy bien el elote y una vez que le dimos vueltas digamos en los cuatro lados o que tenemos una superficie quemada lo que podemos hacer es cortar el elote de ambos extremos y yo me estoy ayudando de un cuchillo para abrir las hojas las hojas ya estando quemadas estando achicharradas y con la temperatura se vuelve muy muy fácil retirarlas y como pueden ver allí el elote queda cocinado y en algunos de los lados pues va a quedar ese aspecto tostado que le va a dar a los granos de elote evidentemente algunos de ellos que estuvieron más pegados sobre las brasas o las brasas estuvieron más intensas o más calientes sobre el mismo elote pues vamos a tener ese aspecto más tostado sobre el elote lo importante cuando lo cortemos es que veamos que la parte más gruesa digamos la parte baja del elote en el momento que lo cortemos va a ser muy sencillo no debe costar trabajo cortar el elote porque al estar cocinado el elote ya es muy suave y podemos picar un poco los granos del elote para ver que efectivamente ya están muy muy suaves en este caso pues abrimos ya nuestro nuestro segundo elote aquí por ejemplo en uno de los lados se tostó un poquito más en la parte en la parte superior en la parte de arriba en uno de los costados del elote habrá gente que le guste este sabor le da un sabor tatemado un sabor tostado que inclusive se aprecia mucho en el aroma cuando estén cocinando esto va a notarse que están haciendo elotes y van a tener este este aroma muy característico de los elotes cuando están por encima de las brasas adicional independiente voy a utilizar una una plancha o un sartén de hierro que pueda yo utilizar sobre nuestras sobre sobre las brasas sobre la parrilla y que no se queme y voy a poner aquí el resto de los ingredientes que tenemos allí voy a poner el epazote que lo tengo finamente picado lo voy a integrar con la mantequilla y lo voy a integrar con la cebollita lo voy a revolver ahí en el sartén lo voy a dejar cocinar un poco y finalmente una vez que ya quité los granos del elote y los puse en un tazón voy a agregar esta mezcla que teníamos allí en en la parrilla en la en el sartén de de hierro lo vamos a integrar y vamos a colocar el resto de los ingredientes finales que no llevamos a la parrilla vamos a poner el limón vamos a poner la mayonesa y uno de los de los toques especiales de sabor que tiene este esquite son los chiles chipotle que vamos a utilizar chile chipotle seco entonces se vuelve muy fácil tener este chile chipotle picadito en fragmentos muy pequeños en algunos casos el chile está muy muy picoso entonces si dentro del grupo familiar o dentro del evento hay niños o personas que no les gusta mucho el picante pues podemos separar la mezcla para poderlo tener de manera independiente aquí lo voy a servir sin sin el chile para poderlo decorar al final y reservé también unas hojitas de del de pasote para poderlo utilizar en la presentación entonces agregamos el elote ya preparado nuestros esquites y luego colocamos un poco del del queso fresco que teníamos en cuadritos el chile chipotle seco ya triturado lo cortamos finito y ponemos al final una hojita de pasote para darle un aspecto muy atractivo a nuestro platillo no dejen de probar estos esquites quedaron muy ricos si quieren ver más de nuestros vídeos aparecen ahí en pantalla nuestro siguiente vídeo denle suscribir a nuestro canal para que puedan estar informados de nuevos lanzamientos gracias un saludo Gracias.